Amigos no tenemos ni idea de donde estamos No, no se, no sabemos donde Hey amigos, venimos a un nuevo video ¿Cómo están? Hoy decidimos aventurarnos, pasear por Santiago Y nos recomendaron que vinieramos al metro quinta normal Y que de ahí podían haber varios museos Que podíamos visitar y muchas cosas Entonces pues decidimos venir Y no sabíamos donde estábamos Había una entrada en el metro a un museo Pero nosotros queríamos venir, queríamos ir a otro museo Y entonces al lado del metro había una puerta para entrar a un parque Y estamos aquí Miren esto, este es el parque donde estamos ahorita exactamente Está súper bonito Y está muy muy hermoso Y de hecho hay un lago Y hay unos patos ahí ¿Ya los viste? Sí Mira ahí hay unas cosas que son para entrar por aquí en el lago Está bonito Vean esto, se ve hermoso el parque Ahí hay un museo que se llama Museo Nacional Que lo vimos ahorita Y está muy padre Vean su fachada que tiene Está muy muy padre Y pues en sí el parque está muy hermoso Y muy grande ¿No crees que está grande? Grande Bueno al parecer sí podemos grabar Porque no dice que no Entonces vamos a entrar ¿no? Vamos a entrar La entrada gratuita Me gustó Ya me gustó Ya me gustó Cuando todo comenzó Por acá La explosión que originó el universo No Uy vean Mira Es la luna ¿Veniste? Sí Qué padre Y ese pedacito de ahí que ven Es un pedacito de luna Que recolectó Estados Unidos Para cada miembro de la organización de las Naciones Unidas Miren Estas son miniaturas Que están haciendo un escenario Que están cazando Con foterios Es increíble Me encantan mucho las figuras chiquitas Así como estas Chequen esto amigos Es como el de la era del hielo ¿Ya lo vieron? Está bien padre Es el de la era del hielo Se llama Macraugenia Amigos nos hemos encontrado con una cosa majestuosa Una cosa enorme Una cosa en verdad gigante Es una ballena Bueno es lo que queda de la ballena Es el esqueleto de una ballena Amigos Vean esto Tienen a los animales aquí En verdad este museo está increíble No sé si No sé si No sé Oh está hermoso Está muy bonito No sé si son animales disecados O solamente es como una réplica del animal Algo así Si lo saben por favor háganoslo saber en los comentarios Vean lo sobreviviente Está hermoso Pero esto está sorprendente Miren ya lo prendieron con una luz azul Increíble Estás enorme Miren aquí hay dos monitos Bien chidos Es un gorila Con su cría Es una mezcla de sales Que se encuentra en el norte grande de nuestro país El caliche es un mineral del cual se obtiene salitre y yodo Órale De ahí se saca el yodo Oh Este es un gorila macho Estás enorme En verdad Este museo está muy muy padre Muy increíble Nos está sorprendiendo demasiado Oso grizzly Es un tigre de bengala Miren esto Están como las cajas que dicen frágil Porque según esto hay animales adentro Y cada cierto tiempo Suena Un como rugido Como si estuviera adentro un tigre O un dinosaurio O un dinosaurio Algo así Nos estamos viendo a ver si suena otra vez Te espantaste Sí Está bueno ese rutina Está muy muy bueno Vean los pingüinos Pingüinos por todos lados Y aquí hay un petrel gigante Así se llama esta ave Aquí lo dice Me gustan mucho los pingüinos Si a ustedes les gustan los pingüinos Denle like al video Miren Las focas y los lobos marinos Miren Qué bonitos son Un elefante marino Guay Qué impactante Aquí están trabajando Qué padre Amigos pues ya vamos saliendo del museo Ahorita vamos a ver Qué otras cosas podemos hacer Por aquí Vean cómo se ve Como todo el cielo y todo eso Miran No sé Vamos a ver Esperen Miren 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 Ese animalito de ahí Es una llama ¿O no? Creo que sí No sé A ver Una para el recuerdo A colores Qué bonito está Porque vean cómo se ve El clima ahorita Se ve como un poco seco ¿No? Así como el Que hace frío, sí, sí hace frío ahorita Pero Se ve muy padre, a mí me gusta cómo se ve A ti te gusta mucho cómo se ve Lucha ¿Lucy? Son unos paisajes que nunca vas a ver en México Nunca Y está, la verdad es que es precioso Lindo Muy bonito Al menos en la Ciudad de México nunca lo veo Realmente no sabemos dónde nos estamos metiendo Pero ahí decía que Era un centro ¿De qué? De comunicación audiovisual Ah, no, mira, es un El museo, es una escuela, el artista aprende Ah, no Bueno, es que esto estaba enfrente del parque Donde salimos, entonces Si hay algo muy Padre Ah, es el museo de la memoria Amigos, no se pueden usar Cámaras ¿Por qué? Miren, aquí hay un poste que está muy padre Con un movimiento laboral Qué bonito Hay fotos también Se ve que está muy padre el museo Entonces, ¿entramos? Hay que meternos, sí Ya nos vamos porque Creemos que necesitamos más tiempo Para recorrer el museo de la memoria Así que vamos a regresar otro día Y bueno, ya nos vamos Vamos a comer Y bueno amigos, espero que os haya gustado muchísimo el video de hoy Sí, muchas gracias por acompañarnos No olviden suscribirse Y muchas gracias a todos por su apoyo Decidimos dejar para otro día Lo del museo de la memoria Ya que sí está muy muy grande Y necesitaremos un poco más de tiempo Como para verlo Entonces, espero que os haya gustado mucho el video Y no olviden suscribirse Y darle like a todos los videos Y compartirnos con todos los amigos No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Que se las vamos a dejar aquí abajo En la descripción Y muchas gracias por todo Hasta un próximo video Hasta un próximo video Adiós Adiós Adiós